Muy buenas tardes. Mi nombre es Paula Carey. Yo soy la juez presidenta del Tribunal de Justicia de Massachusetts. Me gustaría darle la bienvenida a nuestra reunión virtual del pueblo de Holyoke. Estoy muy agradecida de que estén aquí. Van a escuchar información sobre el tribunal, pero también van a escuchar sobre la comunidad y proveedores de la comunidad, porque para poder proveer justicia, trabajamos mano a mano con las asociaciones que tenemos en la comunidad para lograr que todos reciban justicia, pero también reciban recursos. Esta reunión es la sexta reunión virtual que hemos hecho por todo el estado. Hemos hecho reuniones con el pueblo de Chelsea, Lawrence, Brockton, Springfield, Worcester y próximamente estaremos con Brockton y Barnstable y Tarnton. Es tremenda oportunidad para dejarles saber al público exactamente qué es lo que hacemos y para también darle seguridad de que ustedes reciban información sobre los recursos que ustedes necesiten. Pensando y hablando con el personal del Tribunal de Holyoke, me chocó algo que yo no sabía. En el pueblo de ustedes nació el deporte de voleibol y aquí hay una sala de la fama y yo voy a visitarlo la próxima vez que esté en Holyoke. Espero que estén abiertos para yo poder aprovechar y ver eso. Y también la fiesta del Día de San Patricio del pueblo de Holyoke, que es la segunda más grande en el país, en la nación completa. En el pueblo de Holyoke había gran cantidad de americanos irlandeses y se añaden a ellos una gran cantidad de población también hispana terrífica y fantástica. Por eso tenemos también intérprete que está traduciendo e interpretando para el español, para que nuestra comunidad hispana pueda participar en este evento también y bienvenidos a ellos. Yo sé que hay gran orgullo en el pueblo de Holyoke y en las áreas circundantes. Sé que también hay gran cooperación entre la comunidad y las empresas comerciales y las empresas comerciales. Sé también que tenemos el problema de pobreza y los problemas que vienen junto con eso de actividad criminal que necesita de los servicios de la corte. Por eso es que queremos que sepan qué oportunidades, qué recursos hay disponibles. Vamos a dar enlaces a páginas de la red del gobierno, números de teléfono, información. Y en esta época del COVID sabemos también que hay aumento en los números. Así que mi primer pedido para ustedes es que se mantengan seguros y protegidos. Nosotros tratamos de mantener y cuidar de nuestro bienestar y salud y también de los demás. Hay una frase en el tribunal. Por usted me pongo la mascarilla. Creo que eso es apropiado como frase de seguridad pública. Les doy la bienvenida nuevamente a esta reunión virtual para el pueblo de Holyoke. Les doy las gracias por presentarse. Gracias, juez Kerry. Y gracias por su liderazgo en estos tiempos. Mi nombre es William Kerry. Soy juez que preside en el tribunal de Holyoke. Primero que nada, quiero darles las gracias y expresar mi orgullo en nuestra comunidad de Holyoke. Tenemos retos en nuestra comunidad, especialmente ahora en la época de COVID. Pero siempre me he quedado muy impresionado con esta comunidad y con las personas que sienten orgullo de nuestra comunidad. Un ejemplo, Marty Dunn, que siempre quiso ayudar a los demás y traer cambios positivos a nuestro pueblo. Y así como él, hoy escucharemos de otros. Hay muchos en nuestra comunidad que quieren ayudar y quieren ofrecer servicios y recursos. No solamente los muchos jueces y los oficiales del tribunal, pero también vamos a recibir información de servicios que hay disponibles, que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con salud pública. Ahora, menciono primero lo que estamos haciendo aquí en el tribunal para bregar con esta situación del coronavirus. Primero que nada, nuestra primera y primordial meta es asegurar la seguridad del público. Estamos siguiendo las instrucciones de la juez Cary y de los expertos en salud pública. Toda persona que llega a nuestro tribunal es evaluado, examinado antes de poder entrar al edificio. Tomamos temperaturas. Si vemos que hay alguna señal de peligro, la persona no puede entrar. Esto incluye abogados, oficiales del tribunal, toda persona que entra a nuestra sala de justicia tiene que usar mascarilla. También tenemos límites de personas que pueden estar en el edificio. Cuántos pueden estar en las salas del tribunal. También tenemos desinfectantes en todas partes del tribunal y vitrinas de plexiglas para asegurar el público. Hemos hecho también cambios a la manera en que manejamos los casos en esta época virtual. Mucho del trabajo lo estamos haciendo por medio de teléfono, por medio de video. Típicamente usamos Zoom. Hay algunas cosas que hacemos en persona. En persona manejamos casos de órdenes de protección contra el abuso, contra el hostigamiento. También escuchamos vistas de querellas criminales. Si una persona está pidiendo protección y no hay presencia de la otra persona, se hace por teléfono. Pero se pueden hacer mociones para suprimir evidencia. Se pueden hacer declaraciones de culpabilidad en persona. Y para personas que quieran hacer pedidos de internar involuntariamente a algún individuo que tenga trastorno por abuso de sustancia o por algún tipo de peligro. Se puede hacer en persona también puede haber casos de personas que sufren de salud mental. Podemos escuchar a los testigos por video si es necesario. Si la persona está en el hospital, se puede escuchar el testimonio por video. Lo que no podemos hacer en este momento es poner en el calendario juicios con jurado. Pero si estamos haciendo juicios ante el juez. Si hay un acuerdo entre las dos partes del litigio que desean hacer el juicio ante un juez. Esperamos que para la primavera podamos regresar a juicios con jurado. Ahora, si la persona tiene una orden de arresto que necesita eliminar, puede venir en persona. Lectura de cargos las estamos haciendo en persona. A veces las hacemos por video. Si la persona está en la correccional, gracias a los servicios que tenemos en la correccional bajo el Sheriff Coaching. El algo así. Ahora, con respecto a asuntos civiles. Ahora podemos recibir querellas pidiendo procesos sumarios. Luego escucharemos al juez Kane. Que nos va a explicar asuntos que tienen que ver con vivienda. Pero la mayoría de los asuntos civiles se pueden llevar a cabo por teléfono. Por video. Incluyendo pedidos o asuntos que tengan que ver con ataduras de salario. Órdenes de prevención de abuso. Manejo de conferencias. Tampoco podemos hacer juicios civiles en persona. Pero sí las podemos hacer por video. Estamos haciendo todo lo posible para que el público tenga acceso. De una manera segura y protegida. También el público tiene derecho a estas vistas y audiencias. Pueden entrar virtualmente desde la casa para escuchar estos procedimientos. Voy a cerrar mis comentarios diciendo. El tribunal está abierto. El tribunal está abierto. Estamos aquí para servirles. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad del público. Y estamos tratando de hacer disponible para ustedes esta actividad por medio de video, conferencia, teléfono. No es fácil. No es fácil. Especialmente nuestra oficina de la secretaría. Le toma trabajo poner esto en el calendario. Llamar a todas las personas. Conseguir que todos estemos conectados. Pero yo sé que con la paciencia de ustedes y la cooperación de ustedes podremos sobrepasar estos tiempos difíciles. Le doy la palabra a nuestro secretario magistrado, Manuel Moutinho. Muchas gracias. Lo más importante que yo tengo para decirles en día de hoy es nuestro correo electrónico. que lo podrán ver en la página. Les garantizo algo a ustedes. Tenemos varias personas dedicadas en nuestro personal que están velando nuestro correo electrónico todo el día y pueden responder a preguntas. Recibirán respuesta típicamente en 24 horas. Podemos contestar en español. Cuando es necesario y apropiado. Si nos mandan una pregunta sobre un caso específico, por favor incluya el número del caso. Si tiene un asunto de emergencia urgente, póngalo en el correo electrónico que es un asunto urgente. Si lo que está pidiendo es copia de algún documento en el expediente para razones de trabajo, por favor mándenos también ese pedido y se le contestará su pedido. ¿Hemos establecido también una línea telefónica de ayuda donde pueden hacer preguntas generales sobre los casos? La línea de ayuda telefónica tiene personal entre las 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde de lunes a viernes y contestamos preguntas en español, portugués. Tenemos intérpretes. Ahora tenemos intérpretes también para sesiones telefónicas, sesiones en persona. Tenemos conexiones por Polycom, Webex, por Zoom. Si necesita información, también voy a poner un enlace en la pantalla con esa información de cómo conseguir intérpretes. Ahora, para las personas que se les han cobrado cuotas, multas, costos de tribunal, esos costos no hay que pagarlos sino hasta noviembre 1 del año 2020. Digo, a tres días del día de hoy. Pero en noviembre 1 usted puede hacer su pago en persona, lo puede hacer por medio de la internet, por un portal de pago electrónico que se puede conseguir por masscords.org. Si está pasando problemas tratando de conseguir el portal de pago electrónico, mándenos un correo electrónico. Aquí también voy a poner en la pantalla las instrucciones para hacer pagos electrónicos. Para las personas que tienen orden de arresto, tiene que venir al tribunal para remover la orden de arresto. Es una de las pocas cosas donde exigimos que venga la persona en persona, se presente físicamente al tribunal. Si puede, llame o mande correo de antemano para dejarnos saber y así estaremos listos para cuando llegue. Ahora, para asuntos de pequeñas demandas, demandas de pequeña cuantía, no estamos programando vistas en persona. Pero si está de acuerdo, podemos hacer una vista virtualmente, electrónicamente. Comuníquese con la otra parte del caso, a ver si la otra parte está dispuesto y disponible para una vista electrónica, una vista virtual. Y si hay un acuerdo entre los dos, podemos escuchar el caso. Nos da el número del caso, nos deja saber que desean una reunión virtual y hacemos los arreglos. Tenemos mediadores que pueden ayudar con el proceso, pueden ayudar a escuchar el caso. Ponga en su correo electrónico que desea tener la ayuda de un mediador y nos encargaremos de conseguir uno. Ahora, para citaciones de asuntos de tránsito o tickets de tránsito, no estamos escuchando esos casos en persona. Pero si usted pagó la cuota para erradicar y pedir una audiencia, se puede escuchar el asunto virtualmente o electrónicamente. Ahora, si hay una vista que tiene que ver con muestra de causa o muestra de prueba y no ha habido un arresto en el caso, eso sí podemos ponerlo en el calendario en persona. La vista es confidencial y limitamos el número de personas que pueden estar presentes dentro de la sala o el cuarto. Si el secretario decide después de la vista que hay que poner una querella criminal, entonces usted se le dará una opción. La lectura de cargo se puede hacer ese mismo día para que no tenga que regresar otro día y sacar otro día. O puede pedir que la lectura de cargo se haga para otro día. En caso de que usted quiera buscar un abogado, contratar un abogado y necesita tiempo para hacer eso. Ese es el estado de nuestra situación virtual. Y esos son los asuntos que atendemos en persona y virtualmente. Si hay algo que no he mencionado, por favor, mándenme un correo electrónico y asistiremos su asunto lo más pronto posible, ya sea en persona o virtualmente. Ahí terminan mis palabras. Y le doy ahora la palabra al oficial del Departamento de Libertad Condicional, Sean McPray. Muchas gracias, señor secretario, y muchas gracias, juez Hadley, por poner esta información crítica en manos del público. Repito brevemente los comentarios del juez y del secretario. El Departamento de Probatoria, el Departamento de Libertad Condicional, está abierto. A pesar de que estamos viviendo una realidad un poco diferente a lo acostumbrado, pero estamos aquí para dar información. A personas que están bajo libertad condicional, a víctimas y al público en general. Hay algunas cosas que podemos manejar en persona. Para quitar órdenes de arresto, para atender vistas de violaciones de probatoria o de libertad condicional. O para contestar preguntas o problemas que tengan que ver con los equipos de monitoreo por GPS o por equipo de control de niveles de alcohol. Le doy mi correo electrónico para que puedan comunicarse con el tribunal y yo puedo contestar las preguntas. Les puedo decir que la información será contestada de manera pronta. Ahora, para el público en general que necesite información de sus records. Hay hojas y formularios y solicitudes que se pueden conseguir por medio de la página de gobierno electrónica. Y si tienen problemas consiguiendo las hojas necesarias, me puede mandar un correo electrónico y nosotros les enviamos las hojas necesarias. Ahora, para conseguir una vista para esos asuntos, puede que pase un poco de tiempo, pero sí podemos manejar el asunto. Así que si tiene cualquier pregunta que tenga que ver con sus records, sellar los records, mande el pedido. Por último, les dejo saber que en el pueblo de Holyoke y en el oeste de nuestro estado, tenemos la fortuna de una sala especializada, dedicada a asuntos de veteranos que tengan problemas criminales con el tribunal. Si usted es veterano de las fuerzas armadas y tiene problemas con el tribunal o problemas criminales, consígame por medio de correo electrónico y yo me aseguro de que se hace un referido para que su caso sea escuchado en esa sala especializada. Si ha tenido un pasado con personas que han estado en servicios militares, si usted cree que esas personas necesitan este tipo de ayuda, asegúrese de decírmelo, déjemelo saber. O refiérannos a esas personas, que ellos se pongan en contacto con nosotros. Vuelvo y repito, estamos aquí, estamos abiertos, estamos disponibles. Comuníquese con nosotros y les ayudamos con sus asuntos felices de la vida. Termino y paso el batón a la juez Lois Eaton del Tribunal de Menores. Buenas tardes y les doy las gracias al juez Hadley por su invitación. Para yo poder darles a ustedes la información de que estamos abiertos en el Tribunal de Menores. Nos pueden comunicar por correo electrónico, por teléfono y nosotros estableceremos una línea Zoom para atender su caso. Para explicar un poco de nuestro tribunal. Atendemos casos para asuntos donde menores necesitan asistencia del tribunal. Necesitan cuido y protección del tribunal. Asuntos donde un menor es una persona acusada en algún tipo de caso de hostigamiento. Escuchamos esos tipos de casos y también tenemos servicios para situaciones donde quiera internar a algún menor que tenga problemas de abuso de sustancias. Esos son los tipos de asuntos que manejamos. Cada situación tiene sus detalles específicos, pero quiero explicar en general que por donde se debe comunicar con el tribunal es al teléfono que voy a poner en la pantalla, que es el teléfono de la secretaría. Lo aconsejable es que se comunique antes de llegar al tribunal y se puede hablar, se puede hablar y dar orientación sin que tenga que venir en persona para enterarse de orientaciones en cuanto a su caso. Ahora voy a enfocarme en situaciones donde un menor ha sido arrestado y detenido y está detenido de un día para otro. Típicamente se puede hacer la lectura de cargos en contra de un joven del mismo cuartel de la policía. Tenemos un proceso donde un abogado puede ser asignado y puede reunirse con el menor de una manera segura, de una manera remotamente conectado para que tenga el servicio de un abogado. Si usted recibe aviso por correo de que habrá una lectura de cargos para algún menor, se puede hacer también la lectura de cargos remotamente. La mayoría de las personas prefieren que se maneje el asunto virtualmente o de manera remota o por teléfono. Pero si hay que atender la situación en persona, el asunto se tendría que escuchar en el tribunal de Springfield, que es donde tenemos los recursos para atender un caso en persona. Pero la orientación más segura la recibe de la oficina de la secretaria. Ahora, si el joven es arrestado y detenido de un día para otro, cuando llegue al centro de detención, se le asigna un asistente del personal de la clínica. Usted recibirá instrucciones, recibirá un número de teléfono para poder comunicarse con su menor. Si el menor queda puesto en libertad, entonces, el proceso ahora es que usted recoge al menor y aquí hay un número de teléfono para saber en qué centro de detención está detenido. También hay manera de recibir información sobre posibles medios de transportación para su niño si necesita transportación. Vuelvo y repito, el tribunal de menores de Springfield es donde usted debe orientarse. Ahora, si es una situación donde el niño no obedece reglas y usted no puede controlar a su menor, entonces, usted puede pedir en el tribunal asistencia del tribunal. Se empieza con una llamada por teléfono al tribunal. Todas las hojas necesarias y todas las conversaciones necesarias se pueden hacer remotamente por teléfono. O sea, que no hay que venir en persona pero si prefiere venir en persona lo puede hacer. Si es una situación de emergencia, hay jueces que pueden escuchar su petición. Y recuerde que si hay que venir en persona es al tribunal de Springfield. Ahora, si usted o algún menor está padeciendo acoso, hostigamiento de parte de otro menor, entonces, comuníquese con el tribunal para dar los detalles en una querella de hostigamiento, por hostigamiento. Las vistas se pueden llevar a cabo por Zoom o por teléfono. Si el menor tiene algún trastorno o situación de abuso de sustancias y a usted le parece que hay necesidad de hospitalización, se puede también manejar este tipo de caso. Se puede poner en el calendario y se le puede asignar evaluación, doctor y abogado. Todo eso se puede hacer en el tribunal de Springfield. En situaciones donde el Estado ha tenido que remover al menor, entonces, usted tiene derecho a una audiencia dentro de 72 horas. Es una emergencia y en 72 horas usted tiene derecho a una vista. Comuníquese con la Secretaría para nosotros poder atender esas situaciones lo más pronto posible. califica para abogado de la corte y la corte le asignará abogado. La vista se lleva a cabo por Zoom y se le orientará cómo comunicarse con el abogado y cómo prepararse para ese tipo de vista. Y por último, si a usted le parece que es una situación de abuso de menor o negligencia o descuido de menor, entonces incluyo la línea de ayuda del Departamento de Niños y Familias, o sea, DCF. Hay una línea para horas que no son laborables y hay otra línea donde puede llamar a la Oficina General durante horas laborables. Muchas gracias por su invitación y por permitirme darle estas palabras y les doy ahora al juez Jonathan Kane. Gracias, juez Eaton y gracias al juez Hadley para permitir que yo les dé unas palabras sobre el Tribunal de Vivienda. Los casos se escuchan en el Tribunal de Vivienda de Springfield. Estamos abiertos todos los días de la semana. Usted está bienvenido a venir en persona, pero les exhortamos que primero llame o comuníquese por correo electrónico o vaya a nuestra página de corte virtual. Ahora, en nuestro Tribunal se escuchan asuntos que tienen que ver con desalojos. Los procedimientos del Tribunal se explican con plenitud de detalle en la página mass.gov y les invito que visiten esa página. Ahora, como muchos saben, octubre 17 fue el día que se levantó la moratoria y ya no hay prohibiciones contra desalojos. Pero hay una orden que todavía está puesta de parte del Centro de Control de Enfermedades donde hay ciertas situaciones donde todavía se prohíbe un desalojo. Les exhorto que se enteren de las situaciones donde se prohíbe un desalojo. No en casos comerciales, de propiedad comercial, pero sí en casos de vivienda y residencial. La orden del CDC les quiero señalar que para poder ampararse a las protecciones bajo esa orden hay que someter una declaración juramentada. Y segundo, el propietario tiene la obligación de someter una hoja particular y si no la somete no puede proceder. La orden del CDC es complicada. Les exhorto que visiten la página detallada para saber si aplica su situación a esa orden. Muchas personas se preguntan ¿en cuánto tiempo se pueden atender los casos? Hay 750 casos que están acumulados en nuestro calendario. Estaremos escuchando casos de desalojos todos los días. Pero como digo, hay posiblemente miles de casos. Su caso puede ser que demore semanas. Lo primero que deben hacer las personas es buscar recursos financieros que quizás ayuden y resuelvan su caso. Lo más importante que les digo es que para pedir recursos financieros hay que hacerlo prontamente. Mientras más temprano mejor. Si llenan solicitud y reciben recursos financieros puede ser que se resuelva el problema que los tienen desalojo. No hay ninguna razón para esperar. No deben esperar. Los recursos están disponibles. Deben solicitar inmediatamente. Y la mejor forma de trabajar con inquilinos y trabajar con propietarios es moviéndose a hacer las solicitaciones necesarias para recursos financieros. Ahora cuando llegue la fecha de calendario si usted tiene una solicitud en espera hágalo saber. El primer paso para nuestros casos va a ser una mediación automática y ahí antes de ver a un juez usted tendrá la oportunidad de hacer saber todos los detalles con los servicios y la ayuda de un mediador. Ahí es donde va a empezar su caso. Vuelvo y repito no esperen a solicitar fondos y en la pantalla ustedes ven la información. cierro mis palabras les exhorto que tomen pasos para recibir recursos. Y ahora les doy a John Fisher que trabaja con Wayfinders. Qué excelente introducción Wayfinders es una organización sin fines de lucro. Tenemos un programa que se llama RAFT y también tenemos un programa que se llama ERMA. El programa RAFT es para familias que se encuentran en transición. Personas que están pasando dificultades con pago de renta, con pago de alquiler, con pago de hipoteca. Y las personas que cualifican son personas cuyo ingreso sea dentro del 50% del ingreso promedio. Y no crea que usted no cualifica. Muchas personas cualifican. El dinero que reciba o las finanzas que reciba pueden servir para ayuda con pago de alquiler. También puede servir de ayuda para pago de primer mes, último mes, depósitos de seguro para costos de mudanza. Y vuelvo y digo, no asuma que no califica. Ese es el programa RAFT. El programa ERMA, el ingreso de la familia puede ser hasta un 80% de ingreso promedio del área. Lo segundo que le digo es que si en el pasado han usado los servicios de este programa, no crean que su experiencia va a ser igual a que la vez pasada. Ha habido muchos cambios en el proceso necesarios por el número y volumen de casos producidos por la pandemia. El proceso ahora es más rápido, el proceso ahora es más fácil, el proceso es por la internet. La página es www. wayfinders.org y usted va a ver los enlaces para solicitar para ayuda financiera. Así que que fácil se puede comenzar el proceso por la internet. Lo segundo que es un cambio también muchos de los documentos se pueden someter electrónicamente. Nuestras oficinas están abiertas físicamente recibiendo personas pero muchos de nuestros procesos se pueden hacer electrónicamente y no hay que venir a hacer fila. ¿Entiendan también otro cambio? En los días de antes había que hacer clases había que pasar por otros pasos que ya no son necesarios. Han habido otros cambios las cantidades disponibles ahora se pueden ofrecer hasta 10 mil dólares antes era 4 mil o sea que hay posibilidades ahora de recibir ayuda más de una vez. Otro cambio es que en los días de antes había que traer una carta del tribunal. Hoy en día ya no es necesario solamente una declaración de que uno necesita la ayuda financiera. Ahora lo que sí les digo es que toma tiempo y como dijo el juez Kane no hay razón para uno sentarse a esperar mientras más pronto comiencen los pasos y el proceso más rápidamente habrá ayuda para resolver su situación entre propietario e inquilino. No los quiero dejar sin el número de teléfono de Wayfinders 413-233-1600. Hay personas que contestan preguntas. Hay personas que proveen consejería. También pueden orientar sobre derechos legales. No es que tenemos abogados. Si usted quiere asistencia legal tenemos grupos de organizaciones compañeras y podemos referirlos a esos recursos legales. Pero vamos a lo básico si está atrasado en su hipoteca si está atrasado con el alquiler comienza el proceso ahora. Otro programa que tenemos Rebel Assistance pero bajo la nueva realidad que vivimos todos el paso más importante es comunicarse con nosotros. Tuve que hablar rápido pero quiero que se comuniquen con nosotros. Les voy a dar ahora al director ejecutivo de la autoridad de vivienda Matthew Mando Señor Fisher nosotros aquí en la autoridad de vivienda los tenemos a ustedes en Wayfinders entre nuestras primeras comunicaciones y yo agradezco lo que hace Wayfinders. También agradezco los que han organizado esta reunión. La autoridad de vivienda es una organización designada como de servicio crítico. El gobernador ha dictado que nosotros somos trabajadores esenciales y hemos seguido trabajando y hemos hecho también algunos cambios en nuestros procesos para garantizar que permanecemos abiertos y disponibles. Entre los cambios que hemos hecho hemos modificado la manera en que tenemos a personas en listas de espera hay una lista de espera larga pero hay unas iniciativas también para solucionar el problema de personas sin domicilio. estamos haciendo todo posible por ofrecer acomodo a nuestros residentes los casos se atienden individualmente y es necesario a veces entrevistas pero estamos siguiendo todas las normas para protegerlos a ustedes y a nuestros empleados vuelvo y repito no quiero tomar mucho tiempo pero quiero enfatizar la importancia como dijo el juez Kane trabajamos de mano en mano para asegurar que los asuntos entre propietarios e inquilinos tienen servicios de asistencia y ayuda y ayuda cuando termine mi presentación ahora voy a ofrecer la información de servicios legales comunitarios por favor tomen la oportunidad de apuntar esa información y como dijo el juez la información bajo la orden del centro de enfermedad nacional es información complicada tomen el tiempo de leer con cuidado otra cosa que quería mencionar el concilio de Valley Opportunity también tiene fondos para asistencia a residentes de nuestra área no quiero quitarle mérito a Wayfinders pero hay asistencia de varias formas necesitan saberlo las órdenes de la moratoria y las órdenes del gobernador y las órdenes nacionales no eliminan la responsabilidad de pagar renta la responsabilidad sigue pero tenemos recursos tenemos ayuda tenemos organizaciones de asistencia financiera por favor comuníquese con nosotros al 413 539 2220 estamos aquí para ayudar así como les dije hay muchos grupos y recursos Valley Opportunity Wayfinders y el director de la junta de salud Sean González yo creo que él va a mencionar algunos de los puntos del punto de vista de salud pública ahora les doy gracias el ayuntamiento el city hall en este momento está cerrado para asuntos en persona pero hay muchas formas de comunicarse con nosotros y repito lo que han dicho algunos de los otros presentantes si hay necesidad de una inspección quizás para un programa de boleto de ayuda financiera o voucher estamos aquí comunice con nosotros obviamente hay que tomar algunas medidas de seguridad y de higiene hay que usar mascarilla si no desea usar mascarilla tendrá que esperar en el pasillo o afuera pero es que tenemos varias personas trabajando aquí en inspecciones y tenemos que protegernos seguimos ofreciendo los servicios que siempre hemos ofrecido para nosotros no nos entrometemos en asuntos de alquiler de renta que hay que pagar pero esas cosas no tienen importancia con respecto a violaciones de código el lado de dinero no nos toca a nosotros pero cualquier asunto que tenga que ver con el condominio con la vivienda con la residencia nos pueden llamar y nosotros nos presentamos estamos obligados a tomar nota de cualquier violación de el código de construcción y eso pone en movimiento entonces su caso con arbitrio ya sea en la corte o por medio de mediadores ahora va a haber un aumento en personas que tienen inestabilidad financiera e inestabilidad con sus domicilios pero nosotros haremos lo posible para poner de nuestra parte la junta de salud de Holyoke es el núcleo de información si tiene preguntas sobre pruebas de el coronavirus no está seguro dónde ir no está seguro a qué hora puede ir llame llámenos no tiene que ser una emergencia no hay que esperar a que sea una emergencia para comunicarse con nosotros puede comunicarse con nosotros para cualquier preocupación una preocupación nada más le da base y fundamento para comunicarse con nosotros y para eso estamos para orientarles y tratar de aclararles sus preocupaciones también trabajamos con el sistema de rastreo que es una agencia estatal ahora tenemos recursos limitados en cuanto a el proceso de rastreo de contactos de personas enfermas pero tenemos grupos y colegas relacionados a nuestra función no no vamos a pedir seguro social no vamos a pedir su información de datos financieros no estamos tomando ninguna información que no sea esencial para parar el riego de la enfermedad pero si su número de teléfono quizás su fecha de nacimiento quizás su nombre es información para nosotros podemos poder comunicarnos para evitar el contagio no estamos buscando nada estamos solamente tratando de identificar a las personas contagiadas poner a esas personas en comunicación con los servicios hay que dejarles saber a las personas contagiadas e enfermas que tienen ciertas responsabilidades para protegerse proteger a los demás tienen que quedarse dentro de la casa y la información tiene que llegarles a las personas contagiadas ahora el CDC tiene unas reglas bien definidas yo sé que es difícil pedir a las personas que se queden dentro de la casa dos semanas y por eso hay recursos para hacer llegar servicios de comida servicios de cuido de animales servicios de cuido de personas en la casa o sea los recursos son bastantes extensos llámenos trabajaremos con usted con sus patrones les conseguiremos los documentos para garantizar que usted reciba pagos sus pagos su salario como se supone tenemos que asegurarnos que todos cumplen con las leyes ahora el asunto en estos momentos es que el riego de la enfermedad el contagio ocurre dentro de nuestras casas porque la gente sale como tienen que salir a trabajar pero regresan a la casa y un contagio se convierte en cinco contagios y ahora que vamos a estar en días feriados y en los días por favor acudan a los centros de prueba y de examinaciones hay uno en la calle Appleton entérense de cómo ellos hacen las pruebas la prueba de el hisopo donde pueden recibir los resultados en cuatro días por favor aunque no se siente enfermo muchas personas no se sienten enfermos si no saben que están enfermos o sea inclusive si se siente saludable y todo el mundo en la casa se ve saludable no cuesta mucho dar la vuelta a el centro de de prueba para ver si está infectado o no está infectado en nuestro pueblo de Holyoke y en nuestro condado hemos visto un aumento serio grave uno mira las cartillas que el estado provee todas las semanas y se ve muchas comunidades en rojo todas las semanas suben las comunidades en rojo y en las semanas que vienen esos números van a crecer tenemos un alza en el número de contagios debido a la fatiga que todos sentimos con las reglas pero por favor fortalezcanse este no es el momento para bajar la guardia las reuniones familiares tengan mucho cuidado las reuniones entre amistades tengan mucho cuidado usen usen mascarillas laven laven las manos repetidas veces protéjanse ustedes y a sus personas amadas alrededor de ustedes el pueblo de holyoke está cayendo atrás a fases de más restricciones debido a los números que están subiendo tenemos tres semanas de alzas en los números y si hay cuatro entonces estaremos otra vez restringiendo actividad comercial y movimientos y estamos tratando de limitar ese número de alzas para no tener que limitar nuestras actividades recreativas y comerciales por favor llámenos con cualquier pregunta que tenga queremos entender exactamente sus preocupaciones y contestarles les doy ahora al sheriff buenas tardes a todos la iniciativa de vecindarios seguros y protegidos es una iniciativa manejada por el sheriff estamos conectados con más de 160 proveedores de servicios y queremos ayudar a personas de grupos de jóvenes de grupos familiares ahora mismo tenemos relación con la agencia 413 cares esa organización tiene un banco de datos donde podemos ayudar que las personas se conecten con recursos la manera de unirse a la lista es por medio de el enlace de correo electrónico que está en la pantalla y el número de teléfono que está en la pantalla el segundo jueves de todos los meses tenemos reunión y si necesita conseguir más información sobre nuestro trabajo con las iniciativas de vecindario que tenemos comuníquese a estos enlaces o comuníquese conmigo directamente se puede comunicar conmigo por correo electrónico o por teléfono muchas gracias y ahora les doy con Amani Harris muchas gracias el nombre mío es Amani Harris y trabajo con la iniciativa de participación comunitaria del estudio de healing communities lo que somos es una organización nacional que se dedica a la reducción de problemas causados por adicción a opioides en Massachusetts hemos ayudado a tratar de sanar la epidemia de adicción y de sobredosis causado por opioides se nos ha añadido a ese problema la pandemia de COVID debido a ese doble problema y doble epidemia lo que hemos logrado es distribuir el Narcan que hay disponible para combatir sobredosis el estudio que nosotros estamos llevando a cabo es para tratar de reducir sobredosis usando distribuciones de Narcon también conocido como Naloxone nuestra organización trabaja junto con agencias de salud pública como Tapestry Health Holyoke Health Center el Tribunal de Holyoke el Centro Médico de Holyoke y el Cuartel de la Policía de Holyoke con el tribunal nosotros ofrecemos recursos para tratamiento donde nos involucramos con personas que se presentan al tribunal debido a problemas de adicción a opioides ahora va a haber un equipo de múltiples grupos que tendrá una relación por telecomunicación con el tribunal estamos buscando también conectarnos con más grupos grupos que participen y tengan como meta reducir los problemas causados por adicción a opioides si necesitan información para unirse a nuestra causa pueden ir a la página mencionada que verán en la pantalla ahí habrá información para comunicarse con nosotros muchas gracias por su tiempo nuestra campaña cruza por todo el estado y ustedes pueden ayudar a sus seres amados que sufren de estos problemas de adicción a opioides es algo de lo cual no hay que sentir ningún tipo de estigma sino al contrario nunca me he sentido más orgulloso que cuando trabajo con esta causa mi nombre es María Quinn soy enfermera especializada del hospital de Hollywood esta pandemia es importante decirlo ha sacado a luz problemas que hemos tenido en nuestra comunidad manejando problemas de salud mental en nuestras comunidades muchas personas pierden recursos como parte del sufrimiento de vivir con problemas de comportamiento debido al alcohol comportamiento debido a salud mental comportamiento debido al alza en depresión y nosotros en nuestro hospital de Hollywood lo vemos claramente hemos adoptado nuevas medidas tenemos programas por telecomunicación y programas virtuales de terapia donde usamos instrumentos de psicoterapia o educación de destrezas para ayudar a las personas a manejar estos tiempos para personas que tienen un doble diagnóstico o sea sufren de salud mental y también sufren de abuso de sustancias este programa en estos momentos es completamente virtual o sea muy parecido a esto que estamos haciendo hoy pero puse los números que ustedes verán dentro de pocos momentos y segundo tenemos un centro de cuido exhaustivo que también es una clínica de lunes a viernes dentro del hospital no hay necesidad de tener referido tenemos horas en las que puede presentarse en persona de lunes a viernes y además de eso hemos hecho reuniones en persona por teléfono por cámara ahora por último nuestra sala de emergencia que está abierta 24 horas al día 365 días del año para todo tipo de emergencia psiquiátrica pero quiero recalcar que hemos tratado de aumentar nuestros servicios no solamente refiriendo a personas a centros de desintoxicación sino también para conseguir servicios médicos en el momento que la persona se presenta tenemos un fuerte lazo de unión con el centro de recursos de Gándara Gándara hace tremenda labor ayudando con el estigma de estas enfermedades eso es un resumen muy breve de lo que hacemos y les doy información aquí en la pantalla para comunicarse con nosotros para recibir información más en detalle pero le doy la palabra ahora a Debbie Flynn González que es directora del programa del centro Gándara me siento muy contenta de haber estado aquí como la última persona que dará presentación quiero recalcar la idea de que en Holyoke tenemos grandes esperanzas debido a la colaboración entre todas las personas que ustedes ven aquí en la pantalla sabemos que es un periodo de gran estrés especialmente para personas que están en recuperación y hemos escuchado también de otras plagas que nos afectan el racismo institucionalizado que existe en nuestra sociedad pero tenemos esperanzas y muchos de los centros de recursos están ahora abiertos estamos abiertos para recibir personas que están en recuperación de sus adicciones y tratando de mantener su recuperación mucho de lo que hacemos tiene que ver con conexión social porque esa era una de las cosas que faltaba en esta época en que todos nos hemos tenido que mantener distanciados nuestras reuniones de los 12 pasos de alcohólicos anónimos han sido limitadas pero estamos volviendo a abrir hay reuniones a las 10 de la mañana con ciertos límites pero siempre reservamos espacio para personas que se presentan de sorpresa individuos buscando consejos buscando desintoxicación buscando ayuda del sea de lo que sea también tenemos servicios comunitarios como por ejemplo computadoras disponibles donde pueden usar nuestro centro para poner en movimiento documentaciones que necesiten si necesita inclusive solamente para cargar su teléfono preséntese y le ayudaremos a ponerse en contacto con servicios que no pudieron conseguir antes tenemos también una asociación como un centro de distribución de Narcan somos suplentes para personas que necesitan ese tipo de ayuda donde recibirán un saludo un cordial saludo y ayuda colegial para personas que están en recuperación y necesitan ese tipo de contacto tibio y ayuda de otros que están luchando con el mismo tipo de problemas de comportamiento y necesidad médica aquí aquí está nuestra página de facebook tenemos como 48 grupos todas las semanas con muchos videos con muchas comunicaciones nos pueden llamar 561 10 20 y estamos al cruzar de la calle de holio gas y electric también tenemos toda una gama de servicios telemédicos y podemos comunicar a todas las personas con nuestros consejeros yo les quiero dar las gracias a todas las personas que nos posibilitaron esta reunión y la última palabra a nuestra coordinadora de servicios de intérprete buenas tardes a todos es un placer estar aquí para dar información con respecto a servicios de intérprete la oficina de servicios de intérpretes parte de la premisa que toda persona dentro de nuestro gran estado de Massachusetts sin importancia de su nivel de alfabetismo o de manejo del idioma inglés tiene derecho acceso a nuestros tribunales proveemos intérpretes para más de 120 idiomas entre los más pedidos son español portugués el cabo verdiano el criollo haitiano el arábico los idiomas chinos los idiomas de cambodia el ruso y el vietnamita y idioma de señas tenemos intérpretes disponibles para reuniones entre cliente y abogado para entrevistas con clínica del tribunal para vistas remotas y en personas con el tribunal para lectura de cargos violaciones de probatoria y evaluaciones de salud médica y psicológica el número de teléfono está en la pantalla entre horas de 8.30 am a 4.30 pm de lunes a viernes hay intérpretes en una línea de ayuda telefónica en español y portugués contestando preguntas y hay información también disponible en la página de internet del gobierno con respecto a nuestros servicios le doy las gracias a los coordinadores de este programa por su ayuda proveyendo interpretación en esta conferencia muchas gracias muchísimas gracias quiero concluir expresando mi alegría de trabajar con todas estas grandes personas y organizaciones que fortalecen nuestra comunidad en esta época de tantos retos así que gracias por su participación y le doy también las gracias al personal técnico que proveerán esta transmisión y le exhorto a todos los que ven este programa aprovechen los servicios que hay disponibles comuníquense con el tribunal recojan el teléfono y permitan que nosotros les sirvamos a ustedes a nuestra comunidad especialmente en esta situación de la pandemia tenemos que trabajar juntos que pasen buen día y no Gracias por ver el video.